Desde la Diputación Policial de Almería estamos encantados con este proyecto, con este programa, porque define claramente varios de los objetivos que nos ha marcado el presidente al área de juventud. Uno de ellos es la educación ambiental, y creo que este proyecto ayuda mucho a la educación ambiental. Y otro también el fomento y la importancia del voluntariado. Creemos que es importante del área de juventud defender la figura del voluntariado, del voluntariado medioambiental, y sobre todo de crear ese ejército de personas que al final luchen por la defensa de nuestros entornos y nuestros espacios naturales. Tenemos una provincia muy diversa, una provincia con una singularidad especial, y la verdad es que tenemos que crear ese caldo de cultivo que haga que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de nuestros entornos y nuestros espacios naturales como lo estamos haciendo nosotros. Y creo que el proyecto de Mi Playa Bonica es muy importante de cara a la defensa de nuestro litoral. Mi Playa Bonica es un programa que se compone de dos módulos principales. El primer módulo es una limpieza en las playas de residuos con participación ciudadana. Y ese primer módulo pasó a investigación con la Universidad de Almería. Llevamos desde el 2017 ejecutando Mi Playa Bonica, lo que es la limpieza de playas. En este segundo módulo, lo que se ha propuesto desde la Universidad de Almería es llevar una pre-investigación a los centros de educación de cada municipio que limpia. Entonces, cada municipio que limpia, los niños de cuarto de la ESO, de los institutos de ese municipio, analizan el residuo, lo comprenden, y la idea de ello es que participen en la propuesta de políticas de mitigación y de conservación de los ecosistemas marinos del litoral, de las playas, para su mejora, su conservación, etc.